Es hora de que te sinceres contigo misma. ¿A qué te refieres? Es de que enfrentes las cosas. Con tu marido, con lo que sientes. ¡Quieto! ¿Qué pasó, coronel? ¿Me va a disparar sin apuntarle o qué? ¡Quieto, coronel! ¡Larma! ¡Nos vemos, coronel! ¿Ya saltaron el banco? No fue cerca. ¡No fue cerca! Mira lo que me enfrento, coronel. Le dijeron que los hímenes se consideran santo. Escuchó bien. Santo al fulano de Malverna. Creo que tenemos mucho de qué hablar usted y yo, Quiñones. Oye, ¿te ha comentado algo, Vicente, de nuestras tierras que están cerca de la mina? ¿Por qué? Se mostró demasiado interesado en eso. Hermana, Jesús no se equivoca con la gente. Algo pasa con ese gringo. Dime tú qué está pasando en la casa. ¿Cómo vas con él? ¿Quién es usted y qué hace aquí? Ando buscando a alguien con quien platicar. ¿Cómo entró? ¿Qué hace aquí? Aquí no hay nadie. Ya está cerrado. ¿Y tú? ¿No estás aquí? Dime quién eres. Lo único que debes saber es que mi hermano es el nuevo jefe militar del pueblo. Nada más que la hermana de Lisandro Luna. ¿Conoce a mi hermano? ¿Quién no conoce al chango Luna? Yo creo que debe de irse. ¿Y por qué tienes tanto miedo? Yo no te voy a hacer daño, mujer. ¿Qué tal tu lectura? ¿Te gusta, Sor Juana? Eso no es asunto suyo. A mí sí me gusta. Con permiso. Óyeme con tus ojos, ya que están tan distantes tus oídos. Y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma, mis gemidos. Conmigo no tienes que hacer eso. Tranquila. Tranquila. Yo no te voy a hacer daño. Solamente quiero platicar. Y se te ven los ojos que te gusta platicar. ¿No es cierto? ¿No? Tú sabes que a mí Vicente nunca me cayó bien. Y siempre he respetado tu decisión de casarte con él, pero me preocupa lo que dice Jesús. Jesús no se equivoca. Pues yo tampoco me equivoco. Conozco perfectamente bien a Vicente. Lo único que quiere Vicente es que yo lo acompañe a Estados Unidos con su familia y eso es lo que voy a hacer en cuanto a mi padre se me cobre de la tos. ¿Ves muy mal al viejo? Me encantaría decir lo contrario, pero no puedo. Sí está mal. Isabel y Secundino ya tardaron mucho. Ya está Secundino, pero no con Isabel. Discúlpeme un segundo. Mi hermano me mataría si se entera que estoy ya a solas con un hombre. Es un hombre de ley, pero estar a solas con usted pone en duda mi honor. ¿Él sabe que estás leyendo esto? No. Mi padre era un hombre muy sabio. Muy leído y de muchos libros. Lo heredé de él. ¿Y tu hermano? ¿Qué tal? ¿Le gusta leer? A él le interesan otras cosas. La educación física y moral. El entrenamiento de fuerza y resistencia. Claro. Como todo un militar, debe ser muy estricto y tener muchos planes como para venir a un pueblo como este. ¿Me equivoco? No lo sé. Él a mí no me cuenta sus cosas. Es muy estricto. Si por él fuera, yo no debería de ser monja. Debería de casarme con un hombre rico. Él mira lejos. Es un hombre muy ambicioso. ¿Monja? ¿Tú quieres ser monja? Yo no te veo a ti entrando en un convento. Yo vendí otras actitudes. ¿Sabes qué? Yo conozco una novela que te puede gustar mucho. Se llama Madame Bovary. ¿Te la puedo traer? Y no vuelvas a venir aquí de mensajero. No me gusta. Allá está. Asunto terminado, hermana. Cuídate mucho. Y cuídame al viejo. ¿Ya lo revisó el doctor? Ahora me vas a venir a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Yo soy la que ha estado al lado de la vida de mi padre y ustedes dos por ahí debados sin importarles nada. Ya, está bien, está bien. Dile a mi papá que se cuide. Te quiero. ¿Isabel? ¿Con quién estabas hablando? Valverde otra vez te volvió a buscar. Vicente, deja los celos, por favor. Don't play with me. Tú sabes perfectamente lo que pienso de ese bandolero. Estaba platicando conmigo. Lo que no quieres es que pise mi casa. Eres increíble, Nazario. Vámonos de aquí antes de que nos descubran con este delincuente. Nos podemos meter en problemas. El coronel está por empezar. Hermana, ¿te acuerdas lo que te acabo de decir? Que no se te olvida. Es mi hermano, no es un delincuente. Buenas noches. ¿Podemos empezar? Sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Les agradezco que hayan atendido a mi invitación. Mi llegada a San Blas de Baca responde a los últimos acontecimientos que han tenido lugar aquí. Terribles. Como la muerte del señor gobernador, el puente dinamitado, los asaltos a las diligencias y el robo al banco de Sinaloa. Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos federales, los maleantes no tuvieron tiempo de llevarse todo el dinero. Pero evidentemente algo robaron. Estos han sido los motivos por los que estoy aquí. Tengan toda la seguridad. de que esta misión que se me ha encomendado la voy a llevar a cabo de la mejor manera y hasta sus últimas consecuencias. Me gustan mucho los versos que me dices de Madame Bovary. Dime más. No puedo. Ya me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Me gustó mucho conocerte, Lucrecia. No le digas a mi hermano. Es muy celoso. No. Me las voy a ingeniar para darte una seña y podértela entregar. Estate atenta. No me dijiste tu nombre. León. Yo entiendo a tu hermano, bella Lucrecia. Bueno, antes que te vayas, déjame recitarte algo de Sor Juana. Quiere pagar por el hombre y aunque es la cantidad tanta sobre su palabra sola... ¿León? ¿León? Tenía tantas ganas de verte. Adiós. Como que así te importo, ¿verdad? Me lo voy a creer. Por Dios. Cada vez no me das cuenta de eso. Me importas mucho. Bueno, pero... ¿Cómo está todo allá adentro? Pues ahí está el enviado de don Porfirio. A ver con qué nos sale. ¿De qué hayas hecho el ojo? ¿Por qué? ¿Te dan celos? Claro. Sí, yo no quiero que nadie te vea. Es un poquito estirado, pero sí, como que sí le brilló el ojito cuando me vio. ¿Y tú qué? ¿También te brilló el ojo cuando lo viste? No, mi amor. Yo solamente tengo ojos para ti. Ya, por Dios, no te pongas celoso. Dicen que hombre cobarde no tiene mujer bonita. Pues yo... hasta el momento tengo a la más hermosa de todas. Ya, mi amor, mejor le paramos porque... de modo que lo hagamos aquí. Sí, no. Mejor ya me voy. Sí, mejor. Vete. Bye. ¿Hablaste con Isabel? Sí. El gringo ese está más estúpido de lo que pensé. La va a perder. Si sigue actuando así, la va a perder. Pero igual no va a querer nada contigo. Resulta que la que está actuando más inteligente que los dos parece ser ella. Este es un exboto donde una familia le agradece a Jesús Malverde compartir su botín con ellos. Y aquí aparece este bandolero de santo. Ahora resulta que un maldito insolente ladrón es un santo. Sé que muchos lo apoyan porque dicen que comparte su botín con los pobres. A quien yo vea apoyando a los bandoleros será castigado con prisión. No. Sí, con prisión. Silencio. 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 Silencio, por favor. Miren que puede ser más que prisión. En estos tiempos de guerra, la pena de muerte ha venido a poner el orden. Más bien, piensen hacia el otro lado. Les invito a que busquen ganarse la recompensa que se está ofreciendo por quien entregue al ladrón de Jesús Malverde. Vamos a esperar aquí al gringo y al profesor. Jesús, y para ti es importante lo que yo pueda decir. A mí no me gusta nada que te reúnas con esta gente. Para mí es evidente que te quieren usar. Claro que me quieren usar, Nazario. ¿No crees que no me doy cuenta? El tal Villa quiere armar su revuelta y ya sé que me quiere agarrar de propaganda. Es que para nosotros, para todos, tú eres un santo. Y claro, ¿quién no va a querer tener un santo de su lado? Si es para ayudar a la gente, no me importa. Lo que me preocupa es que en algún momento todo se pueda perder y la gente necesitada se quede sin apoyo. En otras palabras, que una vez que tomen el poder le agarren el gustito y luego no lo quieran soltar nunca más. Habrá retenes militares en todos los caminos. Cualquier diligencia será motivo de inspección. Oiga, coronel, perdón, pero eso va en contra del libre tránsito. Mi negocio es de arrieros y ¿cómo me va usted a asegurar que los federales no se van a llevar toda mi mercancía ahora con el permiso del gobierno? Se lo garantizo yo, señora. Por lo que me comenta, usted debería ser la más interesada en que los caminos estén resguardados. Y si algún federal se atreve a robarle, denúncialo. Yo lo castigaré con todo el peso de la ley. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Coronel, me parece que las personas que ayudan a Malverde por una enorme necesidad no deberían ser criminalizadas. Son cómplices, maestro. Malverde le reparte el botín para que se callen y así poder continuar con sus fechorías. Fechorías es tener muertos de hambre a todos sus empleados. ¿Ah, sí? Entonces, usted también recibe su parte. Lo está usted defendiendo. Mi hija no está defendiendo a nadie. Mi hija está poniendo sobre la mesa un problema real. Nos consta que los pelones son más ladrones que los bandidos. Hasta yo, señor Quiñones, le pago mejor a mis mozos que usted. Ustedes se pavonean porque tienen tres creados. Yo sí le doy trabajo a toda horda de hombrosos. Modera tu lenguaje que no estás en tu casa. Por favor, silencio. 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 Cállese. Eso fue un plomazo.